La máquina perforadora Para bajarla y encuadrarla hacia el carril Para que suba por ese camino del fondo Donde vemos esa otra excavadora Que lo que está haciendo es De apoyo a la oruga Al mediodía conocíamos los últimos avances En los trabajos de localización y rescate de Yulen Se han encontrado esta noche en macizos rocosos Afloramientos de pizarras muy duras Y por tanto eso está ralentizando los trabajos Vamos a intentar que esta tarde Podamos comenzar la perforación ¿Estáis montando la...? Lo que es la herramienta de la máquina Lo están montando aquí abajo Para que suba para arriba Porque los caminos no pueden subir arriba Entonces ya aprovechan, lo montan aquí abajo Y ya tiran montada la máquina entera, completa Arriba para trabajar Tras cinco horas desde que llegase a Totalán Comienza a hacer cumbre la máquina perforadora En ese cerro de la Corona La perforadora más potente de España Que ya está en Málaga para rescatar a Yulen Eso sí, los obstáculos que siguen apareciendo Yolanda, nos vamos en directo hasta allí Porque el terreno rocoso ha aparecido pizarra ¿Dificulta esa perforación? Dificulta la perforación Ayer nos decían que se habían conseguido crear esa plataforma A unos menos 16 metros Tenía que llegarse a los menos 25 Y supuestamente a lo largo de esta tarde Imaginamos que está, si no hecha ya esa plataforma Prácticamente terminada a las 7 y media De nuevo El ingeniero que está dando toda la información Y que está coordinando esos trabajos Nos dará esa última hora para saber exactamente Si llega ese momento Si por fin se comienza a perforar ese túnel Esa galería vertical paralela Al pozo donde se encuentra el pequeño Yulen Se va a seguir de todas formas También trabajando con esa perforación horizontal Lo que pasa es que es más lenta Y por eso se está centrando paralelamente Pero sobre todo nos centramos más ahora Por la rapidez en la vertical Y una vez que termine la perforación Lo que se va a hacer es succionar Yo quiero que veáis ahora esta imagen A ver si a nuestro camarada Álvaro Le tenemos que dar al margen porque claro Estamos hablando de un trabajo de 400 metros La ladera está tomada ahora mismo por luces Esas luces creo que con detalle vais a poder ver Que hay ahora mismo más de 12 máquinas Trabajando a esta hora de la tarde Son máquinas excavadoras También está esa máquina Que va a perforar todo el terreno Y la verdad es que nosotros esta tarde Observábamos esa montaña El martes cuando vinimos No tiene nada que ver ese cerro Con el de hace 4 días Se ha limado muchísimo Se ha limpiado mucho Y se han hecho también como carreteras Para intentar que la maquinaria pueda seguir subiendo Dime Emilio Estamos viendo la imagen en directo 7 y 20 de los trabajos A la 7 y media Se espera una rueda de prensa de nuevo De uno de los técnicos Para dar cuenta de la última hora Y sobre todo lo que todos esperamos ¿Cuándo se va a poder llegar hasta Yulen? ¿Se habla del domingo? ¿Se habla del lunes? Pues nos decían En estos casos Volvemos a insistir No podemos hablar de tiempo ¿Por qué? Pues porque cuando no hay un obstáculo Está surgiendo el otro Se está trabajando de emergencia Y se va un poco avanzando Todo lo que se puede Y no es fácil Sí que es cierto Que nos comentaban Que aproximadamente Una vez que la máquina perforadora Comience a trabajar En ese túnel vertical Puede ser más o menos Unas 16 horas aproximadamente Si no hay inconvenientes Obstáculos Algún problema que surja Cuando se pueda llegar A ese tapón Importante también En todo momento Se está hablando mucho Del geolocalizador ¿Qué es lo que hace? ¿Y cómo está trabajando? Bueno, ese geolocalizador Ya ha entrado Y lo que ha hecho Es determinar con exactitud Dónde está el tapón Y ha localizado Que existe una pequeña desviación Porque no siempre Esas pozos son rectos Sino que pueden tener Una pequeña desviación En este caso me parece Que es exactamente De un 0,65 centímetros Son datos muy importantes Para que una vez Que ya se haga Ese túnel Posteriormente hay que hacer Esas galerías Que son horizontales Y sabiendo más Con exactitud Dónde está el tapón Pues luego trabajarán Esos mineros De los que venimos hablando Es muy importante Hoy nosotros también Esta mañana Hemos podido estar En el pueblo En Totalán Y ahí hemos estado Con familiares Con el padrino De Julen También hemos podido ver A su padre No ha querido hacer declaraciones Nos han dicho Que también están preocupados Por el tema de la lluvia Por esos deslizamientos De tierra Y que también ellos Bueno pues No saben si todo el tiempo Van a poder estar Arriba en el cerro Porque también Claro es una zona En la que están trabajando Muchas máquinas Y tienen que trabajar Con seguridad Les hemos visto Bueno pues esperanzados Esperando Y nosotros también A las cuatro y media de la tarde Hemos visto que ha llegado Juan José Cortés El padre de Mariluz Que venía un día más A acompañar a la familia El martes ya estuvo aquí Y hoy ha vuelto A Totalán Están nerviosos Intranquilos Porque quieren que salga Julen ya Del pozo donde está La sensación De no saber Qué es lo que está pasando Y lo que va a pasar Vamos a animarle Vamos a darle fuerza Y yo creo que Otro empujoncito Que le demos hoy Va a ser bastante importante Para él Y para la familia ¿Qué te van comentando? Que están mejor Que están con más ánimo Yo les digo Cada vez que hablo con ellos Que ya está más cerca Que pronto En unas horas Va a poder estar con Julen Y abrazarle